El juez Martín Menacho determinó la detención preventiva en el penal de Palmazola para los ciudadanos de origen asiático imputados por la Comisión de los Delitos de Destrucción de Bienes del Estado y la Riqueza Nacional. La pena de este delito asciende aproximadamente a seis años y eso es lo que estamos pidiendo. Como denunciantes, como gobernación, nosotros queremos que se llegue hasta el final, que se averigüe cuál es, que se haga una investigación exhaustiva de dónde han sido adquiridos estos colmillos o estos jaguares o dónde han sido sacrificadas nuestra biodiversidad. Nosotros presumimos que no es solamente aquí en Santa Cruz, que ha sido en Pando, que ha sido en Beni, que ha sido en el Madidi, en La Paz. En un operativo realizado por la FELCC y la gobernación incautaron a los ciudadanos chinos 185 colmillos de jaguares y cueros. Además de otras piezas de animales silvestres. Donde los letreros solicitaban la compra de colmillos o la compra de cornamentas también. Hemos tenido, hay también cornamentas de venado pantanoso. Todos los elementos, todos los colmillos, las cornamentas son de animales en peligro de extinción en Bolivia. La gobernación se mostró conforme con la determinación de la justicia y espera que el proceso se lleve de manera transparente para dar con otras personas que estarían involucradas en este delito.